Música 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 Haga y ue te vasengrosn prof ger por roll Gracias un amigo, por favorλ cállate Sila y el chañal te apete tu vasú ducks a繞ar Aca el huete va a ser uvotú, tomo camí con cereza. Aca el huete va a ser uvotú, tomo camí con cereza. Música 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 Ya eres libre de mi persona. Música 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 Hay una negra candela que ha nacido en Montería y tiene la linda gracia baila de noche y de día en el pueblo todo el mundo le dicen la vez palosa porque tiene movimiento y además es cariñosa, esta chica tiene nombre, se llama Nera Candela, por el que llega a caer en la gana de esta negra. Su piel es color canela, su pelo negro azabache y sus ojos se reverden como una gema sin nadie. Que chompi tiene la nena y que linda está su talla, esta noche no la pierdo a la negra cuando baile. Esta chica tiene nombre, se llama Nera Candela, pobre que llega a caer en la gana de esta negra. Cuando cantas tero tero dicen que alguien va a venir, eres tú la que viene mi corazón va a sufrir. Cuando cantas tero tero dicen que alguien va a venir, eres tú la que viene mi corazón va a sufrir. Canta, canta tero tero, canta, canta sin cesar, que ya viene la que quiero y no tardará en llegar. Tero tero, tero tero, tero tero, tero tero ca, canta, canta tero tero, que me da felicidad. Tero 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 t Música Música